Oye, mi viejito, ¿qué te está pasando? Es que no comprendes que ya lo tuyo se está acabando El doctor te ha recetado un pollo infiernecito El doctor te ha recetado un pollo infiernecito Pa' comerlo despacito y que lo hagas con cuidado Oye, mi viejito, ¿qué te está pasando? Es que no comprendes que ya lo tuyo se está acabando Aquel coche que montaba ayer se paró en la esquina Aquel coche que montaba ayer se paró en la esquina Se quedó sin gasolina y mira que tú le das Oye, mi viejito, ¿qué te está pasando? Es que no comprendes que ya lo tuyo se está acabando Me enteré que el otro día te caíste patinando Me enteré que el otro día te caíste patinando Pobre viejo todavía quiere seguir guarachando Despierta viejo, ¿qué te está pasando? 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 ¿Qué te está pasando? Despierta viejo ¿Qué te está pasando?